De como allá, de como allá sale Voy a pedir su mano, a la mora hay que dar de beber Voy a contar un tramo y nube para mojar su querer Voy, 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 voy Voy a bajar por los yaianes en una llagua de tul Voy a pintar los manantiales como leo de cielo azul Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje y novia como antes de la canal Si de pedir mi mano viene Vamos a dar unos palos pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero pa' que me quieras Hay luz que ya me de mi mano viene Vamos a dar unos palos pa' que me quieras por siempre Pa' que me quieras, hay luz que ya me de mi mano viene Cuando tengas tu permiso voy a volar norte a sur Para buscar a ti el pico que me quieras tú Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje y novia como antes de la canal Y acariciarte en la mañana y arroparte con el sol Y de vestir a los guándoles pa' inventar el amor Viene a pedir mi mano viene Vamos a dar unos palos pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quieras, hay luz que ya me de mi mano viene Vamos a dar unos palos pa' que me quieras por siempre Pa' yo prende mi lucero Pa' que me quieras, hay luz que ya me de mi mano viene Pa' que me quieras, hay luz que ya me de mi mano viene Vamos a dar unos palos pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quieras, hay luz que ya me de mi mano viene Vamos a dar unos palos pa' que me quieras por siempre Pa' yo prende mi lucero Pa' que me quieras, hay luz que ya me de mi mano viene Pa' que me quieras, hay luz que ya me de mi mano viene Pa' que me quieras, hay luz que ya me de mi mano viene Pa' que me quieras, hay luz que ya me de mi mano viene ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!